¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Beso Dominicana y sean todos bienvenidos a mi canal. El día de hoy hago una introducción así súper rápida porque bueno, estamos en la montaña, ya ven, en los chalets. Y hemos venido, hoy estamos a 6 de septiembre para ser exacta, porque en esta semana estuvimos también como que el día 4 por ahí estuvimos aquí. Volvimos a casa y subimos hoy ya para quedarnos todo el fin de semana. Entonces vamos a salir ahora, no sé bien a dónde vamos, creo que vamos a buscar champiñones como siempre. Entonces bueno, lo que haré es como filmar un poquito de cada cosa, o sea de las poquitas cosas que hagamos durante este fin de semana. Si salimos, si vamos a lugares nuevos y así, porque ya ustedes conocen bastante los chalets y todo este alrededor. Entonces bueno, las cosas así como que más importantes de este fin de semana, pues las pondré en este video. Nos vemos más adelante a ver qué hago durante este fin de semana y ahí les grabaré un poquito sobre lo que haremos. Beso grandote, gracias por estar ahí. Recuerden dar like, suscribanse y un beso. ¡Seguimos! Miren qué lindo este lugar a donde vinimos. Lo único es que está muy frío. Me estoy congelando, hace demasiado frío. Miren, es Zamba. ¿Está haciendo el baño? No, no está haciendo el baño. Ella Zamba anda con nosotros. Se fue. Bueno, andamos con la perrita y los sobrinos de mi suegro, su sobrino y la esposa de su sobrino. Súper lindo, está súper, o sea, bosque, bosque, bosque. Está rico aquí. Miren qué lindo hacia allá. Está súper chulo. Ahí viene la perrita, es una hembra. Hace mucha brisa, por eso no he grabado tanto. Quería explicarles que más que una caminata, o sea, más que buscar champiñones, o sea, es para caminar, hacer mejor la digestión, caminar un poquito. Eso ayuda bastante al cuerpo y uno se disfruta, respira ahí de fresco, disfruta de la naturaleza, ve cosas bonitas. Miren ese pequeño río que pasa por ahí abajo, que está bastante bonito. Mi suegro va a tirar una piedra. ¡Uh! Miren qué linda vista. Ay, miren esa cascada ahí. Este caminito, de hecho, está cerrado, miren, porque hay mucho precipicio. Miren ahí, qué lindo. Y lo que está contando mi suegro es que el año pasado estuvimos por aquí caminando y nos dimos cuenta de que había, yo creo que es ciervo el nombre en español. Son de estos animales que parecen como buenos ciervos. Ciervos, o sea, lo que llamamos ciervos. ¿Cómo un cabrón? Pero, ajá, aparecen cabros, pero son con cuernos súper largos. Y habían así de aquel lado, pero este año no hay. No hay. Estoy tratando de ver si con la cámara logro ver, porque ya con la vista está bastante lejos, pero no hay. Sin embargo, la linda cascada que hay aquí, mírenla ahí, está muy bonita. Y es una hermosa vista. Lo malo es que hay mucho precipicio, entonces han cerrado la ruta por esta misma razón. Y bueno, nada, creo que nos devolvemos. No hemos encontrado champiñones porque todo está seco, no ha llovido. Entonces, bueno, si llueve este fin de semana, habrá champiñones para la próxima semana. Miren, encontramos estos tres. Bueno, fue mi suegra que los vio porque están pequeñitos. Pero bueno, están buenos. Dice mi suegra que vamos a hacer una pizza y los pondremos en la pizza. Y por ahí, como pueden ver, ahí están mis suegros. No se ve bien. Ahí se ve bien. Y por ahí arriba están los demás. Buscando todo el alrededor a ver si encontramos más. A ver qué tal. Parece que por esta zona no ha pasado nadie. Porque encontramos estos tres. O nadie los vio porque en verdad pasa todo el mundo. Y mi suegra venía atrás. Y ella fue la única que los vio. O sea que... ¡Súper! ¡Qué rico! Miren, chicos, lo que estamos viendo. Y nada, resulta que estamos aquí en el mueble. Viendo la televisión porque no tenemos sueño. Y di yo con los sitios. Y yo, ¡wow! Los sitios en francés. Entonces, nada, descansar un poquito. Y a ver qué puedo seguirles mostrando a partir de mañana. ¡Besos grandes! ¡Chao! ¡Hola, chicos! Hoy es sábado. Y bueno, Matt y yo salimos un poquito a caminar. Acabamos de almorzar. Mis suegros se quedaron haciendo la siesta. Nosotros no tenemos sueño. Y entonces, nada, a ver qué les muestro en esta caminata. La pequeñita caminata que haremos para hacer la digestión, Matt y yo. ¡Síganme! ¡Wow, chicos! Miren el hormiguero. ¡Qué alto está! Me voy a alejar un poco, aunque no se vea bien. Pero, miren, aquí está la calle. Ahí está la calle. El hormiguero llegaba como hasta ahí. La última vez que se lo mostré. Y ahora llega hasta ahí. De hecho, les pondré por aquí arriba el video donde les estoy filmando el hormiguero para que vayan a verlo. Pero, mírenlo cómo está. Miren lo que pasa. Si le echamos un poquito de hojas arriba, se alborotan increíblemente las hormigas. Y se ponen, Dios mío. No puedo hacer una foto porque ya los árboles han crecido tanto que lo tapan completamente. Pero, ¡wow! El hormiguero creció tantísimo. Me llega a mí más o menos a la altura de los senos. O sea, de tan alto que está. Y es verdad que las hormigas trabajan sin parar todo el año. ¡Wow! ¡Mira, mira cuánta! ¡Wow, vida! Miren, miren, miren. Todo eso, todo eso, todo eso. Hasta ahí arriba. Miren, chicos, qué lindo. Estas son prunas. Ciruelas. Estas son ciruelas. Y las acabamos de recoger de esta mata aquí, que es de la vecina. Hemos vuelto a salir. Antes, cuando salimos, entramos porque ahí está haciendo mucho, mucho viento. Y hace mucho frío. Entonces, pues, volvimos. Yo dormí un poquito en la siesta. Y ahora volvemos a salir ya con mis suegros a caminar otra vez. Y aquí están mis ciruelas. Hola. Él es el más tranquilo, qué inocente. Pero... Y este es el más bulloso. un chiquito ahí viene el chiquito ya está viejito el cementerio quiero decirles normalmente aquí en francia en todas las ciudades hay dos cementerios no que protestan y otro que es para los católicos pero aquí no hay y le estoy preguntando que porque hay un solo si no hay dos y me dicen que al parecer o es mixto porque mi suegro dijo que no hay protestantes y mi suegra dijo que sí que hay protestantes pero que como no tienen un solo cementerio tampoco es tan grande como para tener tanto espacio para cementerios si ven como son o sea es como un triángulo pero yo siento que son muy pequeñas es bastante extraña esa construcción así está bonita hay que hay otra aquí al lado chicos miren a dónde vinimos es una subida bastante alta y todavía seguimos subiendo pero bueno ya llevamos una gran parte miren qué bonito es puro bosque como siempre rico rico para el alma para el cuerpo también ya me hacían falta estas caminatas miren chicos estamos en el lago llevamos más o menos una hora y media caminando y hemos llegado aquí a esta parte donde está el lago aquí hay un puentecito que va hacia allá hasta donde está el lago por aquí también corre el agua que chulis hay mucha gente que viene a caminar por aquí miren aquí hay patos patitos qué lindo miren ya que haces la puesta de sol el sol ya está y estoy aquí por acostarse así que a ver qué tal y ¡Suscríbete al canal! Aquí dice que afuera estamos a 9 grados y adentro de la casa aquí tenemos 20, o sea que estamos bien ricos dentro, pero afuera hace mucho frío. Cuando yo estudiaba en la Alianza Francesa, que estudiaba francés, una de mis profesoras de francés nos explicaba que la gente en el periódico pone anuncios para buscar parejas, para buscar amigos, para buscar alguien para salir, una cita específica, cosas así, y nosotros nos quedamos sorprendidos. Y esta mañana después del desayuno estábamos leyendo el periódico y encuentro yo este anuncio, se los voy a mostrar porque no tiene foto, hay algunos que tienen foto, intentaré no mostrarlos, le mostraré uno que no tiene foto que está bastante interesante. Aquí va. Dice, Stephanie, joven divorciada busca a hombre para satisfacer sus deseos de sexo únicamente, nada serio. Y ahí le pone el teléfono. Entonces, entonces me dio mucha risa que ese tipo de anuncios se pongan en el periódico, o sea, yo busco a alguien simplemente para sexo, no, nada serio. Pero ya ustedes saben, así son aquí. Y bueno, es la cultura, así en el periódico hay miles otros, hay algunos con fotos que, bueno, no las quise mostrar por si acaso, aunque si están en el periódico entiendo que es algo que se puede, bueno, que obviamente lo va a ver todo el mundo. Pero bueno, ya ustedes saben. Y nada, hoy no sé qué vamos a hacer, vamos a estar tranquilos en casa, hace bastante frío. De hecho, los hombres están trabajando afuera, les voy a mostrar. Ahí están trabajando y es que ahí van a hacer una marquesina nueva, así alta, porque cuando neva todo esto, se llena de nieve aquí. Entonces, es difícil salir con el vehículo desde esta marquesina, porque es un poquito bajito aquí para subir a la calle. Entonces, lo que van a hacer es hacer una marquesina ahí arriba, techada, y así cuando neva, pues no hay la dificultad de toda la nieve que se llena aquí abajo. Ya ustedes saben. Entonces, nada chicos, a ver qué hacemos el día de hoy, no sé qué hagamos. Hola chicos, ya es de tarde, hoy domingo, y bueno, como de costumbre, nuestra caminata habitual de las tardes, miren qué lindo, este camino en medio del bosque, pero en madera. Hola chicas, yo soy Machi, el esposo de Beso Dominicana, entonces bienvenidos a su canal. El día de hoy vamos a hacer una pequeñita caminata en la ciudad de Camprillo. Miren chicos, esto es para que las, los camping cars, las furgonetas y eso, pues vengan a hacer sus descargas aquí. Aquí dice que para tomar agua, también aquí, y aquí se pagan dos euros, para que todo funcione. Entonces, miren qué chulo. Y por ahí va todo el agua, que es de los desechos que echan. ¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? Hoy es lunes, y bueno, hoy es nuestro último día de vacaciones aquí en los chalets de la montaña. No sé, la verdad, si grabé mucho, porque no tenemos nada programado, nos iremos bastante temprano, porque a Mar le toca trabajar hoy, en la noche, o sea que nos vamos a algo así como a las 4 de la tarde, para tener tiempo de llegar a casa, organizarnos y que Mar se vaya a trabajar. Entonces, bueno, si algo hacemos, claro que aquí se los pondré, se los mostraré. Y esta es simplemente la introducción para este último día. ¡Mua! Gracias mil, mil, mil por seguirme, por ver mis videos. Recuerden dar like, suscribirse aquí abajo, activar la campanita, y les dejaré también mi Instagram para los que quieran ir a verme por Instagram. Beso grande. ¡Mua! De verdad que muchísimas gracias, y nos vemos más adelante. ¡Chao! Buenas tardes, chicos. Ya estoy tarde, y vamos a ir a nuestra acostumbrada caminata de las tardes. Solo para ponerlos un poquito en situación, las caminatas suelen durar entre dos horas, tres, todo depende si sea una randonía larga o si sea algo corto. Hoy vamos a hacer algo corto, porque como nos vamos más tarde, pues para no hacerla tan larga y no cansarnos tanto. Vamos a ir a un lugar que quiero presentarles, pues yo fui quien me dio la idea. Entonces, bueno, vamos y por el camino les voy contando. Besitos. Bueno, chicos, y aquí les muestro, aunque ya el panel está bastante borroso, no se ve casi nada, pues este es el circuito que vamos a hacer. Se llama Circuito Pedestre del Camino de los Muertos. O sea, es un circuito a pie del Camino de los Muertos, y era el camino que se tomaba anteriormente para ir a los muertos. El que moría lo llevaban allí, hacían como... hay una cruz, que es lo que les voy a mostrar a continuación, y ahí le hacían, no sé, algún tipo de actividad religiosa, y luego entonces lo llevaban a enterrar. Bueno, simplemente eso. Ahí les muestro todo el circuito que haremos. Y bueno, aquí vamos. Hola chicos, ¿cómo está? Yo soy el esposo de Beso Dominicana, bienvenidos a su canal. El día de hoy vamos a salir a hacer una pequeñita randoné, próxima de la ciudad de Cambrillo. Es la ciudad donde mis padres tienen tres chaletes, entonces no necesitas ir muy afuera para hacer este caminata. Y nada, acompáñame. Hay una parte del camino que tiene madera, como ayer, me encanta porque es mucho más cómodo de caminar. Y miren, tiene... hay agua, entonces como hay agua que cae todo, entonces se pone muy resbaladizo. Es por eso. Miren, todo eso está húmedo. Pero es súper chulo caminar entre las... Oh, ya se acabó. Caminar entre las tablas es más cómodo. Aquí se acaba y sigue el camino normal. Y bueno chicos, como pueden ver, aquí está la cruz. Esta es la cruz, pues, donde traían todos los muertos para hacerle la misa o hacerle el culto, dependiendo de la religión que sigan. Y entonces aquí venían con un cura, con un padre, y hacían la misa y luego entonces iban con el muerto. Un dato que quiero agregar es que no volvían con el muerto hasta el cementero que está arriba, sino que iban a un cementero que está más abajo. Porque el cementero que está arriba en ese tiempo pues no estaba, y el cementero estaba abajo. Y la iglesia también estaba abajo, cerca de donde está el cementero. Entonces nada, aquí les muestro la cruz. Es una cruz así, ¿cómo les digo? O sea, está en medio de la nada, en medio del bosque, en un lugar un poquito alto. Supongo que como antes, hace mucho tiempo, era más profundo y la cruz quedaba mucho más alta. Y la gente como era como más pequeña en aquellos tiempos, pues también quedaban más bajitas y la cruz se veía bien en lo alto. Pero bueno, así se trata, es una piedra fuerte. Y bueno, aquí es donde se hacían ese tipo de cultos para enterrar a los muertos. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a su nombre yo, Jesús, le pondré. Supongo que eran de ese tipo de canciones que iban cantando todo el camino. Para que el muerto pues llegara con bien al cielo. Y no sé, estoy pensando en canciones como estas para ir cantando, pero no me llega ninguna a la mente en este momento. Solo esa que me recordé. Hay más que se cantan en los entierros y en los velorios y así. Y bueno, pues quise amenizar un poquito esta caminata. Miren qué chulo como tiene, las piedras tienen pues esto, no sé cómo llamarlo, hierba, musa, no sé, que ha crecido en las piedras. O sea, es debido a la humedad, porque aquí como hace tanto frío cuando llueve, pues se conserva la humedad. Porque los árboles son bastante altos y no entra demasiada luz. Entra luz obviamente, pero no tanto, entonces el bosque queda húmedo y se crean pues estas, estas cositas así en las piedras. Pero se ve hermosísimo, miren qué lindo se ve el camino. Es bello, bello, bello. Miren, miren qué bello, o sea, me encanta el efecto que causa pues las hierbitas en las piedras. No sé cómo se llama, perdonen. Chicos, me acaba de decir mi suegro, esto es un puente hecho en piedra, o sea, es hecho por el hombre. Y lo construyeron para poder pasar por aquí pues con los muertos. Y también que las vacas, los toros puedan pasar pues con las carriolas. Y por lo que pensamos que quizás no solamente venían cargando el muerto, sino que también lo podrían traer con, no sé, una carriola. No sé cómo se llama, esta cosa grande que arrastra las vacas o los toros. Pues una cosa de esas, carriola, no recuerdo bien el nombre. Bueno, unas cosas de esas y entonces llevan el muerto por aquí y no lo cargaba la gente, sino lo cargaba la carriola que empujaba la vaca o el toro. Y entonces miren esto, me encanta el sonido del agua. Ya les he contado que lo adoro, a mí me tranquiliza bastante. Aquí hay un bonito puente. Miren qué bonito. Y aquí estamos donde le mostré aquella vez. Está el agua súper congelada. Ahora sí que yo no me meto ahí. Porque en verano hacía más calorcito, pero ahora con estas temperaturas voy a ir hasta allá abajo. Porque no sé si quedó bien aquella vez. Es el pozo grande que hay al fondo. Así que se los voy a enseñar. Aquí vamos. Y el agua está tan limpia y tan bonita. ¡Wow! Entonces miren esto aquí. ¡Wow! ¡Qué rico para bañarse! Me voy a acercar un poquito más. Eso sí que, como eso es piedra, ahí en la orillita donde uno entra resbala muchísimo. Miren qué lindo. ¡Qué rico! Aquí en medio del camino hemos encontrado pues este puente. Y de este lado vemos esta casa. Y entonces me explican que ellos creen que esto servía como para hacer cambios de caballos. O sea, ya el caballo estaba cansado. Venían aquí, tomaban otro. Aquí vivía gente también. Se ve para descansar la ruta. Los que iban de viajes muy lejos. Y así. Pues esta casa está abandonada. Totalmente abandonada. Pero antes, claro, esta vez estaba habilitada. Yo no me imagino. O sea, esta casa. En medio de la nada. En ese tiempo. Dios mío. Pero bueno, así vivía la gente antes. En medio de la nada. Miren chicos. Aquí era como el patio de la casa. Y todo eso que ven son piedras. Que utilizaban pues para... Para el trigo. Para sacar el trigo. Y aquí había una roca gigante. Esto tiene más de 300 años. Y el puente que le mostré anteriormente. Que les dije que era hecho por el hombre. Que es una piedra grande. Ese tiene más de 500 años. Entonces esta piedra. Era como una roca gigantesca. Que la hacían rotar. Como el fin de... De... De quitarle la cáscara. Para que se quede solo el trigo. Entonces después la semillita de trigo. La llevaban pues al molino. Y el molino la trituraba. Y la hacía simplemente ya a la harina. Pero aquí era simplemente para sacarlo. Entonces esto aquí se usaba. Y supongo que llevaba otra roca arriba. O no sé si esa es la roca de arriba. Se le daba la vuelta. Y entonces sacaban eso. Quitaba todas las cáscaras del trigo. Y entonces el trigo como ya les dije. Se enviaba al molino. Hay muchas piedras por aquí. Pero como tiene más de 300 años. Ustedes pueden imaginar que bueno. Hace mucho tiempo. Seguimos por aquí. Y debo reconocer que es bastante lejos el camino. O sea caminar todo esto con un muerto encima. No es fácil. No es nada fácil. Pero bueno. Seguimos caminando. Es un poquito más duro. Según me dicen va a montar. O sea vamos a subir un poquito más. Ahora. Pero bueno. Vale. Vale la experiencia. Claro que sí. Seguimos. Además espero que les guste. Esto que les estoy grabando. Miren que chulo. Bueno no se ve tan bien. Miren. 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 Que lindo. Ahí suenan animales por ahí. Aquí hay una granja. Y está en venta. Dice mi esposo. Dice nuestra futura casa. Pero yo me tiro aquí en el medio de la nada. No sé. Cómo vamos a vivir. Bueno. Criar animales. Sembrar. Todo eso. Si yo supiera esas cosas. Me encantaría. Pero yo vengo aquí así. Sin saber. Y yo me muero de hambre. Porque. De verdad. Si me cuesta a mí mantener mis flores. Bonitas. Y bien hidratadas. No me imagino yo cultivando alimentos. Con animales. Y todo eso. Oh Dios mío. Pero está muy bonita. Y bueno. Ya seguimos. Que ya estamos cerca. Del cementerio. Uff. Pero está durita la caminata. Dura, dura. Y ahí ya se ve la iglesia. Pues era aquí donde traían los muertos. Y más adelante veremos el cementerio. ¡Eh, bonita! Ahí podemos ver una pequeña parte del cementerio antiguo. Y allá arriba. Esta es la iglesia que llega hasta allá. Voy a dejar un poco. Ahí se ve mejor. Y podemos entrar. O bueno. Eso creemos. Aquí está el cementerio. Según me cuenta mi suegro. El cementerio estuvo destruido en la guerra. En los tiempos de la guerra de religiones. Esto de los protestantes católicos. Y luego pues. Los reconstruyeron. Ah. Estos son pequeños. Niños pequeños. Que han muerto. Oh, la, la. Son bebés. Y allá. Pues. No es tan grande el cementerio. La verdad. Para ver. Pues. Tener tanto tiempo. No es tan grande. Pero bueno. Como hay otro arriba. Otro cementerio allá arriba. Que es el que le mostré ayer. O antes de ayer. La mayoría de gente. Las entierran arriba. Supongo. Y bueno chicos. Ahí está el cementerio. Pero como les digo. Venir hasta aquí. Cansa bastante. La arquitectura de la iglesia. Y bueno. Así es. Así es. También me cuentan. Que aquí hay personas. Algerianos. Que bueno. Vinieron a refugiarse. Aquí a Francia. En los tiempos de la guerra. Con Algeria. Y también hay. Judíos. Que ya ustedes saben. En los tiempos. Después de la segunda guerra mundial. Pues se vinieron a esconder aquí. Y murieron aquí. Y fueron enterrados. En ese cementerio. Bastante historia. Que hay verdad. Eso es lo bueno de Francia. Hay historia. Por todas partes. Y bueno. Ya la iglesia se va. Se ve bastante ahí. Un poquito destruida. Pero bueno. Ahí está en pie. Es bastante alta. Y bueno. Ahora regresamos. Porque. Hay que regresar a casa. Organizar todo. Y luego partir. Miren chicos. Este champiñón. Tiene como mucho polvo dentro. Es totalmente tóxico. Y ustedes van a ver lo que pasa. Cuando uno lo escrasa. Van a ver lo que va a pasar. Todo ese polvo que tira el hotel. Es el esport. Es el esport. Para que los otros champiñones repusen. En realidad. Es el es adulto. Y la fe de esport. Y ahora. Este gas. En realidad. Es para que los otros. Los champiñones. Ayer se me repuse ayer. Dicen que ya. Él es un champiñón adulto. O sea. Ya está maduro. Y eso es para que los demás crezcan. Miren. Miren. Pero es totalmente tóxico. Pero eso es lo que hace. Que los demás champiñones. Pues crezcan. Que salgan más. Uuuuh. A la vez le pide. Miren. Miren cuántas. Eh. Tu peux dire que. Cuando el champiñón es joven. Il es blanco. Y il es comestible. Cuando. Ajá. Entonces me dice aquí mi suegra. Que cuando ese champiñón. Está blanco. Y joven. Es comestible. Pero ya cuando está ahí. Es totalmente tóxico. Uuuuh. Y bueno chicos. Pues ya voy a dejar el video de hoy hasta aquí. Estamos ya cerca de casa. Faltan algunos dos kilómetros para llegar. O quizá menos. Y bueno. Nada. Un beso grande. Recuerden dar like. Suscribirse. Activar la campanita. Mi Instagram estará por aquí abajo. Mua. Un beso grandísimo otra vez. Chao. Bye. Bye. Chao. Chao.